Yo, pana, fundé la grasa en él Me encuentro en un lugar Lejos de casa pero muy cerca del mar Si no iba a contestar Es que estoy llegando y me dijeron que yo nunca iba a llegar Nunca que escriba un tema estoy pensando en facturar Solo no quiero fallarle a lo que le prometí que le iba a lograr Ahora parece que vivo en una ficción Cada vez que me despierto estoy más cerca del millón Tengo una carta debajo de mi colchón Que dice antes de morir mi madre tiene un disco de oro en el salón Junto a la revista Nace una estrella no prevista No se va a primera vista Pero gracias a ellos que Roser todavía exista Algún día Por si me muero algún día Por si me pierdo algún día Por si tú eres algún día Por si acaso nunca vuelve a ser de día Quiero un carro de dos plazas Un bugatti Solamente para llevar a mami Mi hermana está fronteando en todos los parties Cuando suena mi música en la disco Oro en el cuello Oro en los discos En el pecho una presión pero no presto atención Me muevo entre las estrellas sin llamar demasiado la atención Es que la música es mi droga Quieren que yo la aprete cabrón Yo me voy a toa Estos haters me quieren tumbar Y siempre me levanto a lo balboa Tú no vas a decidir mi hora Porque ahora es mi turno Yo no quiero un pinky ring Quiero el anillo de Saturno Soy una gárgola en este cielo nocturno Soy el primero porque no pierdo un segundo Daría lo que fuera por volver a tener abuelo un segundo Él está arriba y yo también me voy pa' arriba Y sigo subiendo Dios me agarra por si es que me hundo Noches de gargoleo entre las sombras y las luces me confundo Diablo A veces me endiablo Y si yo tuviera un palo voy a que en el pecho se lo hundo Pero eso se lo dejo a Dios Ey Si algún día tengo que irme eso se lo dejo Adiós Gracias por ver el video